Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí Del mundo te olvidarías Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí Del mundo te olvidarías Te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería Mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita Ven que tú me gustas tanto y esto nunca miente Jugaste a la suerte siempre Hay un pacto entusial que hace que te pongas tu mejor Seguro mami, que tú vienes aquí Y gritaré a los cuatro vientos, ay mamita Te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí El mundo te olvidarías Te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería Ebu y chale, viste Ja, ja, ser rayo, amo